La carrera, esta la grabata de mi vida. Bien, te lo mandamos a llamar y esperamos que se quede más gente para entregarles a todos, una pequeña despensa. Por ahí, te lo mandamos a Alpinito. Bueno, las despensas vienen por parte del señor Jorge Gutiérrez, el ex presidente de Lombardía. Por ahí nos hizo llegar algunos víveres y ahorita, desde hace rato que llegamos, nos encargamos de mostrar algunos costales y más o menos distribuir de manera equitativa todas las despensas. Créanme que hay despensas para todos y así como lo hemos hecho en los demás días, llevamos un control para que no se quede más gente para todos. Por ahí, también queremos darles a conocer que esto no nos beneficia a ninguno de nosotros. Nosotros únicamente lo que hacemos es tratar de hacer un poco de esfuerzo para ayudar a los demás. Ya saben, por la situación por la que estamos pasando, entonces ninguno de nosotros va a obtener un beneficio de nada. Porque por ahí hay algunos comentarios, ya nos llegaron algunos comentarios de personas que dicen que nosotros lo único que queremos es sacar el cuecho o hacer leña del palo caído. Por ahí, hace rato nos dijeron que en el transcurso de cuando nos entregan las despensas, a cuando nosotros las traemos acá, que ya casi entregamos por mitad o que andamos por ahí escondiendo. Y créanme que si alguno, si alguna de las personas que hemos estado participando por ahí dijera una de esas cosas es porque sí, es cierto. Por ahí hay fotos, hay videos, hay reportajes de todo lo que hemos estado haciendo. Y créanme que nosotros le invertimos por ahí la gasolina o el simple hecho de llevar las motos, varias han salido descompuestas. Es agotante el trabajo que estamos haciendo, pero esto no es para nosotros alzarnos el cuello. Es únicamente para ayudarles a ustedes, para compartir lo poco que nos dan. Créanme que todos los que hemos estado participando, no nos da ningún trabajo de quedarnos en la casa también acostados por ahí, esperando a ver si en el avión viene una despensa, a ver si desde Arteaga mandan una máquina para la carretera, o a ver si a alguien se le ocurre también ir por despensas. Entonces, lo poco que traemos ahorita, de hecho de algunas despensas hicimos otras para que todas las personas alcancen. Por ahí también, hace un poco menos de una semana, en mi cuenta que yo tengo, en la cuenta de Margolio, que ya todos lo conocen, han llegado algunas aportaciones de gente de Estados Unidos que quiere ayudar de cierta forma. Todavía no hemos sacado el dinero, ese dinero se va a sacar y de igual forma se va a comprar algunos víveres. O tenemos aquí entre todos los que estamos participando, estamos buscando la forma de si podemos comprar una vaca y matarla, y cuando menos un kilo de carne para cada familia. Entonces, para que no se malinterprete por ahí la información, o algunas personas que están inconformes con el trabajo que nosotros estamos haciendo para ayudarles a ustedes. Créanme, les vuelvo a repetir que no es tan nada fácil. Por ahí varios nos hemos caído de las motos, hemos andado mojados desde la mañana hasta la noche, hemos andado sudando todo el día, ayudando a los de la luz, yendo a Arteaga por cualquier cosa, entonces, cualquier cosa que ustedes tengan. De igual forma, si alguien tiene alguna información con la que se pueda comprobar que realmente nosotros cuando estemos robando algo, o que estamos haciendo un mal trabajo, para que les puedan demostrar a las personas de Estados Unidos que si alguien nos mandó un apoyo y que se perdió el dinero, si alguien tiene una información verídica, háganosla saber, y con eso nosotros devolvemos el dinero que nos robamos supuestamente, por las despensas que nos estamos llevando. Porque al igual, nosotros, todo lo que hemos invertido de trabajo, motocicletas, a veces hasta ni hemos comido, es únicamente para obtener una despensa, y a ustedes también darles la misma cantidad de despensas. No sé si hay alguna otra participación de los compañeros o alguna duda que tengan ustedes. simplemente agradecerles por todo el bien que están haciendo. Para mí, la neta, son unos héroes, porque no han dejado de ayudar si no fuera con ustedes. ¿Quién sabe qué sería? Y la gente que no agradezca, allá a ellos. Pero ustedes han hecho todo lo posible, si han visto la intención de ayudar aquí a la gente. Eso es lo que les digo, para que la gente que hable, pues que hable. Al cabo, Dios sabe cómo están las cosas. Mañana quieren echar el agua. Sí, ahora ayuden a echar el agua. Y después, bueno, ahorita ya lo que es lo principal era la carretera allá, yo creo que estamos a un día. La luz ya llegó, la carretera tenemos, lo que sigue es el agua. Y vamos a trabajar todo el pueblo, no nomás nosotros. Todo lo que quiera venir con nosotros, lo puede hacer. De hecho, mañana lo vamos. Queremos abrir un paso para allá, para poder arreglar el agua, y después el agua va a seguir el ataque. Nosotros sabemos que hay personas que a lo mejor no tienen una moto, o no tienen un burro, una besta, la que nos puedan apoyar. Pero lo importante es que hay gente que nos echa la mano, y yo por ejemplo no tengo una moto, pero hay gente que me está apoyando. Con una moto, pues y vamos, venemos, y andamos movidos. Esto no es de nosotros, esto es para todos nosotros. Esto es para la comunidad. Sí, es cierto. Y a ese rato sí nos sentimos más, porque vienen y nos dicen que se están perdiendo las despensas en el transcurso del trasladado. ¿Y quién ha visto? ¿Quién las ha contado para que vengan a despensar? No, o sea, pero no importa. Eso a nosotros no nos importa. Lo importante es que como comunidad vamos a echarle para adelante. Hay que echar un canastón grande para quedarlas para atrás. Por uno o dos comentarios, nosotros no nos vamos a desanimar. No, de igual forma, miren, ahorita ahí tenemos las despensas. Yo ahorita me di la tarea de anotar por familia. Ahorita las vamos a estar llamando para entregarles una. De igual forma, si al final no escucharon el nombre de alguna familia, es porque se me pasa a pura memoria nomás. Me puse a anotar la gente del rancho. Específicamente también dijo Jorge, esta vez únicamente para Espinosa. Por eso no apartamos para las demás comunidades, porque él así lo dijo. Esto es para Espinosa nada más. El día de antier, cuando acarriamos la mayor cantidad de despensas, se apartaron para las demás comunidades. Para que eso también quede claro, él nos encargó, nos dijo, ustedes digan de parte de quién fue nada más, y para quiénes son. Y ahí ustedes, vean, a nosotros se entregaron todo el funo de cosas y ya nos encargamos de impulsar y hacer por ahí las despensas. Lo hicimos aquí. Para que no haya manos de chingidos también. Por eso que hicimos aquí la plaza. Para que vean lo que está llegando, se está repartiendo. Igual la despensa que le toque a cualquier de ustedes, va a poder dejar a todos. Nadie lleva beneficio. Nadie. No sé si hay alguna duda o otro comentario. Si no, para empezar de una vez, vamos a agradecerle a los presentes. Y otro aplauso para todos, todos. ¡Bien, increíble, ¡brava! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!